¡Suscríbete al canal! 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 Banderas, vamos, banderas Muerto un tío en Echo No sacan Eli, eh, Silver Te dejo en Eli Venga, vamos a poner Ah, que no lo sacan, dice Vale, con lo que tú quieras Venga, me quedo en Alpha, yo Primero conquistamos, es sencillo Tenéis gente fuera, eh Toma, atropellado Vale, hay más gente, Neko, eh Somos tres y nos dejemos bandera Tiene uno detrás Tiene uno detrás Unos ribas Mierda Cuidado, Bimbo Ahí está, uno ha visto Uno menos, Rom Joder He tirado un RPG Lo he tirado yo el RPG al de Elko No, digo yo, en Delta ¿Dónde está muerto? Bueno, Bimbo ¿Quién ha espoteado? Nos ha sacado de Echo Nos ha sacado de Echo y de Delta, tío Delta está escapando Joder, el hijo puta Me está trolleando, colega ¿Dónde está la peña? Lely, Lely, no me puede dar RASPAUM Buah, son muchísimos aquí en Alpha, eh Va, va, va Coger otra puta bandera, va Vale, vamos a RASPAUM a Bravo a Lely Sí, voy para Bravo Tengo yo, tengo yo Bravo Estoy yo en Bravo Me han sacado, tío Ha salido su tanque Se ha matado el, el... ¿Está capturado, no, Rom? Va un 4 para Delta Va un 4 para Delta Aprovechad Lely para RASPAUMEAR en otro sitio Silver, RASPAUMEO en ti y me dejas en Alpha Rom te va a uno Un segundo, que hay que cargarse el helicóptero Salta si quieres Fuera, buena Cuidado, tanque Apoyo, RPG, ¿vale? Pita el tanque Y hit Venga, chicos Se ha bajado, se ha bajado la infantería, eh Carly Tocado, tocado Va, hombre, va Buenísima, chicos, venga ¿Has matado? El de Echo muerto No es el de Alpha muerto, perdón Vale, vale, Tricap Pues me voy, me voy a Charlie Voy a poner el... Me acabo volando en Charlie En el puente de Charlie Helicóptero, haz una pasadita, por favor Sí Tiene solo ahí Va uno a Delta Tengo gente en Alpha ¿Limpio? No En Delta, Delta Van dos en Delta Ahora sí Oye, hay otro en Alpha Ah, tío, vayan lag, colega, tío No puedes ir Sí, hay mucho lag Que se quede gente ahí Yo sigo con Rom hacia Delta Quedaros dos en Charlie Cogerla Y a ver si cogemos esta Eh... Vete para el otro lado Ok, me muevo después de escapar Sacan el Eli Kratos, te digo Voy a Echo, voy a Echo Me hace falta Echo Vale Sacan el Eli, Romeo Voy un segundillo A ver si pillamos Delta Mierda, están yendo a Bravo Están yendo a Bravo Capturo Echo Muerto a los dos de Delta Te dejo solo, eh Vale, vete Tiene respawn, eh Ya no tienen respawn Ando Alpha ¿Tenemos uno aquí? No, no Vale, vale Esto Romero, estás conmigo Corre Ya Vale, voy directo a Delta Vale, gran pusheo Venga, venga A coger banderas ahora Este es el momento clave de la partida A1, bimbo A Delta Bueno, vale Está capturada Delta hecha Venga, el pusheo ese en Alpha Incluso yo aguantaría las tres un rato, eh Fuera ¿Tú yo? ¿Dónde te dejo? ¿Dónde te dejo? A ver, habéis dejado Echo sola, eh Pues que uno agarre Spawn Que agarre Spawn Salgo en Echo Salgo en Echo Ya estoy en Echo No, no, no O sea, no dejéis la bandera sola, tío Que tengan que moverse ellos más de dos por bandera Vale, vale No pasa nada Si os sacan de Alpha Pusheáis Bravo Y así Y estas tres de atrás las aguantamos, ¿vale? No quiero perder esas tres banderas Defenderlas a muerte Mira mi puerta Mira, mira, saca el tanque Buenísima Aprovecho para capturar Bravo Viene alguien Eh, eh, infantería A ver A ver Si digo defender las banderas ¿Por qué pusheáis tres tíos a una bandera? Va, va, tío ¿Ves? Ya nos tocan Charlie Y vuélvete a Charlie, por favor Ok Le he metido dos pantas Mira, míralo Hay cinco por lo menos ahí, eh Ya he bloqueado Charlie Vale, perfecto Vale, nos toca en Echo Tío, eh, solo Tío, eh, solo Tío, eh, solo Vale, hay dos tíos en Echo Vale, y Echo va Bravo Vale, y vas Voy yo, Kratos Vale A ver, ¿cómo que de Echo para Bravo? Si Echo nos la están quitando Es que la... No, 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 vale, vale Me quedo aquí, Kratos Vale, vale, pues haz un pushé a Bravo Bien Pero uno solo Los demás, defender No, no, no Dios, hay dos ahí, eh Mucha gente de Charlie Apoyan Charlie Apoyan Charlie Bim, bim, bimbo Bim, bimbo Bim, bim, bimbo Aquí está, eh Bim, bim, bimbo Vale, pues Bot Las, las Slama y funcionan, eh Este punto es nuestro Vamos a entrar Venga Venga, venga Qué lástima Porque pocos tickets Se nos va al segundo punto Ah, bueno, no Ah, sí, sí Le suman los veintipico ¿Eh? Los veintipico de la ronda Ah, no, los han ganado ellos, ¿no? Claro No, están quitando muchas banderas, eh Eh, tenemos que apretar, eh Venga Todos a Charlie Somos solo dos tíos Aguantando Echo y Delta Todo el resto a Charlie Rushearlo Matar a todo Dios Vamos Venga, va Por detrás, mandado, eh Vamos bien, tío Vamos a puntuar Que es lo importante Vale, voy No, no, voy yo Echo Voy yo Echo Vale, pues El helicóptero Que haga una pasada por Delta Ahí por Charlie A ver si puede limpiar algo Sí, tenemos uno ahí Aquí en Charlie Tropeame en Alpha Que vaya pillándola yo Porque si no Está ahí el tanque Te dejo Venga Me quedo en el tejado Vale, sigue habiendo uno de infantería Vale, he limpiado ya Charlie Perfecto, muy buena, Buster, tío Gracias Cuando cojáis Charlie Que se quede uno o dos Y el resto Apoyar a Rom En Alpha Aprovechad para Rotas que hay dos en Alpha Vale, uno de Charlie Que coja el Quad Ah, no está el Quad Pues nada, pa Bravo Voy pa Bravo Yo Yo me quedo en Charlie Yo me quedo en Charlie Vale, aguantar Eso es Defendiendo posiciones Muy bien, tío Esto de pantería no son pa' tanto, eh No, pero el lag les ayuda un poco Es verdad Pues yo no me puedo quejar Este se ve me va casi mejor que el otro Yo sí me puedo quejar, eh El booster sí La verdad Y encima se ha limpiado la bandera ahí con un par de huevos No, no, si estoy dentro No, ahora está la dentro No, no, no Venga, venga No, no, aguantar la bloqueada Que bajan los tickets igual Ya lo tenemos esto Esto está bloqueada Un Raspound en Echo, por favor Ya estoy yo, ya estoy yo Venga, seis bajas, vamos Eh, si caéis en Echo Salid en Alpha Vale, hemos bloqueado Echo Vale, perfecto Pues nada, a bajas A bajas Buster, te ayudo Mierda No, sí No me matan, tranqui Estoy conteniendo Solo para que no vengan, nada más Ya me he cargado Ya me he cargado a dos que intentan venir Venga, venga Los tickets Necesito una bandera Venga, poneros de acuerdo Los de Alpha y Echo Pusear una Venga, va Los Alpha Suicidaros y salir todos juntos Eh, suicidaros los de Echo Y salir en Alpha En Alpha hay cuatro Joder, todo delante, tío Siento Voy, voy Vale, tenemos Venga, un ticket Vale, buenas Buenas, chicos Por lo menos Nos llevamos un puntito Por lo menos Hemos No, no, no No, no